De acuerdo, ¿cuál de estos tipos te robó el puerco? Eeeeh... ¿El número cuatro? ¡Sí! ¡Definitivamente el número cuatro! ¿Eh? ¿Estás seguro? Pensábamos por el retrato que era el número dos, ¡lleváoslo de aquí! ¡Oh no, mamá mío! ¡No, no! Eh, sí, mi puerco no fue robado, solo olvidé donde lo había aparcado, ¿sin rencores? ¡Clasarrama! ¡Episodios completos ahora disponibles! ¡Ah, sí!